Muchas de las personas en situación de calle tienen un oficio, muchas veces hemos encontrado profesionales también que quedaron en situación de calle y bien, la problemática que siempre se descubre en la calle es lazos rotos con la familia, problemas familiares que lo han expulsado de la casa, peleas con la mujer o con los hijos y que eso lleva a que queden después en situación de calle, después lleguen a un consumo, a que se hagan alcohólicos y que pierdan todo lo que tenían. Cuesta mucho convencerlos de que se puede salir adelante, de volver a creer, porque pierden todo tipo de esperanzas en la vida, es tratar de hablarlos todos los días y poder traerlo al refugio o llevarlo a otro refugio y se niegan muchas veces que es lo que está pasando últimamente a ser ayudados. Nosotros lo que primeramente hacemos es que se gane nuestra confianza, de charlar, verlo un día, preguntarle cómo está, al otro día también, después de una semana ya ver de poder traerlo al refugio, de decirle que la noche está muy fría, que nos preocupamos si a ellos les pasa algo, entonces ahí cuando por ahí algunos acceden porque ven que le importa la historia de ellos a alguien, que le importa su vida y recién quieren ser ayudados, pero últimamente nos pasa mucho de que no quieren que le dejemos abrigo o por ahí no quieren recibir comida.